Yo, la cabulga con Buster, papi, voy a la dosis Yo, el maldito Ted En la orilla de un río, sonrío a la vida, el mundo es mío Estoy trabajando pa' lo mío, banco mío Todo bien, cero envidia, todo verídico Antitóxico, por mi gente, por mi familia El viento corre a mi favor, lo estoy cocinando Lento a vapor, es el calor, debajo cero en el control Moñón, desemmoña y a la moña, moñón, todo bonito, todo joya Yo siempre ando del año, y ustedes andan de mioba Yo te gané en el under y en la escoba Puro que vende, miente, dice que la roba Yo con mis panas en el apunte, escuchando llor y no va Hablando de la vida, unos ríen, otros lloran, reacciona Llego en la urbana zona, está en la zona pa' que coma Tus rimas se derriten, son de goma Al camarón que se duerme, se lo lleva a la ola De que se dé su famita, de que te mueves la cola Yo ya no sueno en la consola, yo sueno en la vitrola De la calle mampona, donde los anhelos se coronan Con la mente, no con la debilidad de la persona Yo no te doy bola, imploro al máximo poder Subele el volumen en esta shed pues Como siempre en el área sigo fresh Soy el mismo de ayer El problema es que le faltó crema a tu pastel Soy majadero La bajo cero ¿Qué pasó? Al maldito que di cabrón Una persina y pa' la yeca No venga a un deserio a peinar la muñeca Adicto a lo besa como ñoco Es loco, cada loco con su loco En una tarde oscura Lejos de la basura Me someto a la escritura Calcula Cien por ciento casi en la altura Casi llegando a la luna ¿Y qué pasa con ustedes amarillas con cuna? Traigo pura calle, calle pura No la pudra con la discordia La cordialidad es la diferencia de una mente más madura Estamos coronaos, estamos como tuna Toma once, cena, almuerzo, desayuna La voy a hacer completa Que tus peras ya se caen de madura La voy a hacer completa Que tus peras ya se caen de madura El que no sabe qué pasa La vida que cae la lluvia No hay más salida La dosis te digo El arma suicida Pa' todos mis queridos Yo le pongo pila Escao en la pinca Una vida tranquila Yo ando a por sentado Donde nadie te mira Escuchando una marcha donde suena el lira En la mano decía un pelino sin pira No hay más salida No hay más salida La dosis cabrón No hay más salida 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 Gracias.